En esta ocasión comenzamos con una interesante presentación del alumno del doctorado, Salvador Castro Tapia, quien nos presenta su interesante desarrollo tecnológico para detectar precisamente el cáncer de mamá. Les presento un poco sobre mi tema de tesis titulado Detección de cáncer de mamá en mamografías mediante técnicas de PDI y redes neuronales artificiales. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice que el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. En 2020 hubo alrededor de 2.3 millones de mujeres diagnosticadas con cáncer de mamá y ocasionó 685 mil muertes en todo el mundo. En México se tiene una tasa de que una de cada 11 mujeres desarrollarán cáncer de mamá y más específicamente en Zacatecas se tienen de 4.94 a 20 casos por cada 100 mil mujeres. Como tal, el cáncer de mamá es un crecimiento anormal y desordenado de las células del tejido mamario y frente a esta enfermedad tenemos la detección oportuna que se realiza con la mamografía digital. En ellas se buscan masas o nódulos o microcalcificaciones que se puedan convertir en un cáncer. Entonces, la ONS nos dice que la mamografía digital es la mejor técnica para combatir el cáncer del mamá al realizar detecciones y esas obviamente son generadas por oncólogos para hacer sus diagnósticos. Como tal, hemos creado una interfaz gráfica de usuario para hacer apoyo de diagnóstico. Entonces, también estas incluyen redes neuronales artificiales las cuales están compuestas con pequeñas neuronas que se comunican entre ellas y con esas neuronas se generan un cierto pronóstico de que se puede haber o no un cáncer. En la interfaz como ustedes logran observar, del lado izquierdo tenemos botones de proceso y también acá tenemos algunas herramientas. Inicialmente comenzamos leyendo alguna imagen en la cual es una mamografía en formato de icon. Esto es lo que vienen los oncólogos tratando de buscar nódulos, masas o microcalcificaciones o algunas otras lesiones. Entonces, al momento de presionar el botón de mejor calidad, obviamente se mejora muchísimo la calidad y se puede ver de mucho mejor forma las ramificaciones que hay aquí en la mamá y también toda la estructura de esta mamá. Después, si presionamos el botón de recortar, se va a deshacer de esta área negra para dejar solamente lo que importa y verlo con mejor calidad. Al momento de hacer clic en el botón de umbralización, nosotros nos deshacemos de varias partes de la mamá en donde se cree que no hay alguna lesión. Posteriormente a esto, se procede a presionar el botón segmentación en el cual comienza la magia debido a que aquí entra una red neuronal artificial en la cual comienza a hacer detecciones sobre donde pudieron haber posibles microcalcificaciones, nódulos, masas y otras lesiones por ahí. Por lo tanto, podemos comenzar a buscar en otras, como por ejemplo esta, la 7, que se ve bastante curiosa. Hacemos clic aquí poniéndolo el 7 y nosotros podemos observar que se nos pone por acá que es una masa maligna y que tiene un 100% de probabilidad de ser maligna. Incluso vemos una microcalcificación por ahí. Si hacemos clic en el botón vista 3D, se pone un mapa tridimensional de esa masa y nosotros podemos observarla desde cualquier ángulo, viendo en este punto blanco lo que era la microcalcificación. También el botón de dirección nos puede generar ciertos vectorcitos o flechas lo cual nos dice hacia dónde es que va a crecer esa microcalcificación conforme vaya avanzando la enfermedad. Lo podemos ver de esa manera e incluso podemos hacer un zoom por aquí pues para ver con mayor detalle. Entonces aquí podemos ir viendo con mayor detalle. Esta interfaz como tal ha generado ciertos productos científicos como participaciones en capítulos del libro, en congreso e incluso recibió el mejor trabajo de investigación de estudiantes en la modalidad de póster. Entonces esto es todo por mi parte y les agradezco mucho y espero que haya sido de sabor.